Hola amigos de Youtube, en este video quiero que me digan cual es su edad ya que como saben ha habido videos sobre la ley de protección infantil, o copa, en este momento aparecerá una encuesta en donde tendrán que responder según su edad ya que posiblemente mañana sería activada por eso hago este video para no ser afectado. Bueno nos vemos en otro video.